Foto, Pesos, después de una ruptura es normal que no puedas olvidar a quien fuera tu pareja, el tiempo juntos, los sentimientos compartidos y los recuerdos de la relación, son factores que juegan en nuestra contra cuando se trata de superar un amor que no funcionó, mientras que enamorarte es la parte sencilla del proceso, desenamorarte es todo lo contrario. Aunque en un principio pueda parecer imposible, la ciencia pone en la mesa las alternativas para poder sanar tu corazón cuanto antes. Foto, Pesos, un estudio publicado en la revista Review of General Psychology señala que los efectos del amor en el cerebro humano son similares al de un adicto a las drogas, por lo que el periodo después de una separación bien se puede comparar con el síndrome de abstinencia de un drogadicto o un alcohólico, manifestándose en dolor físico, la ansiedad y angustia generadas al saber que ya no tienes eso que te causaba satisfacción, satisfacción, complican un razonamiento lógico de la situación, este sentimiento de dependencia a recibir estímulos agradables, en este caso amor, compañía o satisfacción sexual, puede ser superado si se elimina por completo el lazo que te une a la otra persona, dígase en la vida real o incluso en las interacciones que se dan a través de redes sociales, Si deseas superar a alguien debes alejarte completamente de las cosas que te recuerdan a esa persona, fotos, regalos, número de contacto y a veces hasta los círculos sociales que frecuentaban juntos. No decimos que te alejes del mundo entero pero si es necesario alejarte por un tiempo para poder sanar. Foto, pues es así que el viejo cuento de «Quiero que seamos amigos» no es tan saludable como todo mundo piensa. Por otro lado, los psicólogos puntualizan la importancia de expresar los sentimientos «olvídate de hacértela fuerte» y pretender que nada pasa. Verbalizar nuestras emociones es un arma muy fuerte cuando se trata de superar cualquier trauma o dolor emocional. Es necesario hablar del tema cuantas veces sea necesario hasta que llegues a un punto en el que tu cerebro comprenda que eso que estás sintiendo tiene una lógica y que si tiene lógica entonces eres capaz de comprenderlo y superarlo, no tengas miedo de expresarlo. Que sientes o de hablar del mismo tema a tus amigos una y otra vez, las terapias se basan en la expresión honesta de lo que se siente y piensa, así que no te guardes nada, separación relaciones de pareja superar una ruptura desamor.